pasamos a la siguiente sección que es desmontando a la autoderecha pues nos traigo me da miedo lo bastante que quiero que me parezco a este señor y el hecho de que se llama igual que yo sí 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 pero es drogadura pero es un vídeo corto o sea y aparte se tira viendo muchas tonterías en mitad del vídeo ya no es esto casi vi piensando es que es jodido porque es que si me pongo el pelo así tenemos un parecido ahí el pelo es facial no sale igual lo que pasa que yo no me lo dejo como él pero me sale exactamente igual que a él sí entonces es bastante terrible eso sí yo nunca me podría camiseta de tirantes pero bueno eso ya para gustos tiene una camiseta del reno renardo bueno ya tenemos una cosa en común que nos dije lleva el canal libertad y lo que surja es un youtuber que se define como ancap o anarco capitalista de hecho no creo creo que no se define como libertario o paleolibertario creo que se utiliza mucho la etiqueta de ancap que es como un paso más allá no la eliminación total del estado para ser sustituido por un sistema de mercado individualista bla 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 bueno si queréis le sobre anarco capitalismo fumaos un buen canuto y ponemos a leer porque flipas la cosa la cosa como es vale vamos a analizar este vídeo la verdad es que podría haber cogido un vídeo de box o algo así para analizar la cuestión pero ahora es que no había material interesante entonces he optado por hacer una revisión de lo que han ido subiendo los principales altavoces de la extrema derecha y he encontrado con este vídeo que gira mucho en torno a bueno este youtuber se caracteriza por diferente hablar de diferentes temas uno de ellos es el feminismo evidentemente el antifeminismo es uno de los pilares de su discurso como lo es de otros muchos youtubers que alcanzaron la fama en gran medida por ese discurso hace mucho tiempo que no lo tocamos y me parece interesante sobre todo con la reciente aprobación de la ley del sólo sí es sí que se ha llamado y bueno como siempre vamos a centrarnos en el discurso no en la persona para analizar lo que dice como lo dice y como argumenta sin atacar desde el respeto sin ir a dejarle comentarios y sin nada más vale yo sé que muchos ya le conocéis que no está excesivamente bien pero bueno al final es uno de nuestros rivales políticos y bueno es interesante entender lo que dicen como lo dicen y como siempre pues empezar a preguntaros qué falacias veis qué datos veis que no concuerdan y así pues trabajamos un poquito la mente ahora mismo somos tres adrián con el peor largo y barba por hacer una quedada de adrián es con el peor largo y barba luego nos pegamos el último que quede es el artigan verdadero ya pasa de grima a esgrima no falta grave de ser presanto está me hace gracia porque están a todos los fachas en twitter con la agenda 2030 la agenda 2030 conspiración y me hace gracia uno de box dice y sánchez no oculta la implantación de la agenda 2030 que acaba con la libertad soberanía y tú como si la agenda 2030 fuera algo oculto es que es algo positivo que es una agenda de mínimos como han sido todas estas agendas absurdas que intentan hacer para hacer pequeños avances y cada sentido se crea que es una conspiración de verdad y que es algo secreto pero si es un plan general de la onu aplicado en un montón de países con los objetivos muy positivos que es que es ridículo de la cola que confía no haya hecho si se inventan muchas estudias de un plan secreto le van a llenar todos de símbolos y hacer o imponer confundir a este chico se ha visto envuelto en varias polémicas no hace ahora algún tiempo no acuerdo cuando fue le denunciaron por pegarle a una chica en una discoteca o no sé qué y bueno en día en su versión dieron otras bueno pues bueno pues eso no voy a entrar a juzgar el tema pero bueno un chico que ha saltado de polémica en polémica y bueno por lo general desde mi punto de vista y ya analizando desde el punto de vista discursivo ya analizamos un vídeo suyo sobre la meritocracia de punto de vista es un chico que argumenta mal o sea que va un poco a lo fácil no llega al punto de del populismo de la demagogia que alcanza de mi opinión info blogger pero sí que es verdad que es un poco como sabina que no canta te cuenta las cosas y según le van llegando pues adrián le pasa un poco lo haría de pasar un poco lo mismo va hablando va comentando va tal y va y divaga mucho en mi opinión pero bueno la cosa es que tiene cierto éxito desconocido dentro de del espacio en el que se mueve y bueno también ver es qué tipo de discurso maneja de hecho es su sección que por algún motivo lo suele poner en el título suele poner títulos muy ritmombantes con muchos emoticonos y tal no sé por qué ahora no lo ha hecho pero la sección en la que analiza él tiene varias secciones algunas en las que habla él de sus otras en las que entrevista a alguien o discute con alguien y bueno y otras donde analiza vídeos tiene varias secciones una de ellas se llama que es la que tenemos ahora coto de caza progre que bueno pues básicamente él se habla por sí mismo pues nada igual que la mía se llamará montando a la ultraderecha pues él se llama coto de caza progre y la verdad que a nivel de marketing la suya es un poco mejor pero sí a nosotros nos da por ser siempre descriptivos y yo por poner el coto de caza facha no sé me suena muy raro claro pero bueno nos dirían de todo y creéis cazarnos de la violencia y con una escopeta no sé qué y éste era igual pero bueno vamos a poner el vídeo a ver que me lo ponga por aquí que no me moleste y claro muevo esto y se mueve todo bueno pero que si no activo esto vale ahora sí el hombre tiene que ser blandengue y es que ir en el montero desde su ministerio de desigualdad ha hecho la campaña de hombre se hace y ya vimos siete segundos y hay dos falacias a ver si podemos identificar 7 segundos 7 segundos de vídeo y hay dos falacias argumentales a ver si podéis identificarlas muy bien una está relacionada con la frase del ministerio de desigualdad que bueno más que falacia la verdad es que es más un insulto pero bueno en general casi si os dais cuenta todos estos vídeos empiezan con la misma falacia y sobre esa falacia construyen todo el vídeo entonces lo tienen fácil porque se lo ponen todo de cara se lo ponen todo de cara se preparan bien la premisa ya parte sesgada entonces así puedes decir lo que quieras que tú ya partes de una idea equivocada entonces es difícil de contraargumentar vale pero bueno básicamente ha dicho el hombre tiene que ser blandengue vale eso es una falacia del hombre de paja que nadie nadie en ningún momento nunca de izquierdas se ha argumentado ni se ha defendido que el hombre tenga que ser blando eso es un sesgo en la premisa de la que parte adrián para intentar manipular al que está viendo el vídeo no esto del hombre van blandengue ahora lo dirá tiene que ver con una entrevista que dio el fari que se hizo un poco famosa hace poquito donde criticaba al hombre blandengue que es el hombre pues básicamente que no cumple con su rol de macho dominante un gaunga por resumirlo vale a yo también estoy exagerando un poco el tema pero supongo para que lo entendáis tiene que ver que imagino que lo explicará con la frase esta de irne montero alguna vez te ha sentido un hombre blandengue la verdad es que no tiene que ver con otra cosa hombre yo creo que lo ha dicho él no que es lo que dice en el montero pero no lo pero no lo saca ya que no lo va a sacar lo de porque dice síguelo en streaming y viva los hombres blandengues que es lo que dice que lo que tiene que ser blandengue lo dice a raíz de una campaña que ha sacado no sé qué claro si esta campaña sí bueno movidas siete segundos que desde ahí reivindica el hombre blandengue del que hablaba el fari y es que tiene varias charlas sobre el tema diciéndote con lo blando y lo pagafantas que tienes que ser y aquí viene una nueva este vídeo es grosero y real ediciones malas políticamente incorrecto debido a su contenido le recomendamos que no lo veas está guapo que nos avisa de que el vídeo es una mierda lo hacen todos está bien la libertad de lo que surja es tuís coto caza progres porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y vamos a hablar de la nueva chorrada progres de Irene Montero y es que tiene telísima esta actitud de querer aborregar a las mujeres y ahora pasarse a aborregar a los hombres aborregarlos más es que fijaos en este videito que nos comparte la mismísima Irene Montero hasta que los hombres no se impliquen no erradicaremos las violencias machistas pero por qué solo importa erradicar las violencias machistas cuando no vale paramos aquí la analogía es bastante maravillosa es decir Irene Montero quiere que los hombres sean blandengues y eso es una interpretación que saca de que Irene Montero ha argumentado que para eliminar la violencia machista los hombres tienen que implicarse que dices joder tiene lógica si la violencia machista por definición es una violencia que producen los hombres como consecuencia de una serie de creencias y connotaciones y estructuras sociales y valores que se han ido transmitiendo de generación en generación tiene sentido que los hombres si se implican puedan resolver eso no se ha hablado el tuit no habla en ningún momento de que tengas que ser más blando menos blando más aborregado o menos aborregado simplemente que sería bueno que que los hombres implicarán algo que es como súper lógico se utiliza la falacia de la reducción al absurdo y del hombre de paja para inventarte algo que no se ha dicho en ningún momento y reducirlo y reducirlo al absurdo todo lo posible a pesar de haber dicho a pesar de haber dicho a ver que me ha pasado aquí un tuit y que es que es una exageración sí claro 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 de una frase absurda de Irene Montero vale de un tuit que no es como se llama la campaña y nada por el estilo y a partir de ahí desarrolla o sea de una cosa irónica que está de más molesto porque esta gente le encanta ironía no vas a ellos por usar la ironía para todo para absolutamente todo no pero en cambio si eso lo hace alguien claro entonces ya se toman a o literal y a partir de ahí lo usan como la idea central y lo desmontan claro aquí a adrián voy a explicarle algo porque aquí hay dos opciones o que no esté entendiendo nada o que sea o es decir que esté siendo sesgado a nivel cognitivo y perceptivo o que directamente vaya con mala idea a la hora de decir esto no se vaya sabiendo lo que quiere decir lo que quiere vender no lo sé no lo conozco entonces se lo voy a explicar porque Irene Montero se enfoca en la violencia machista muy sencillo porque dirige el ministerio de igualdad por lo tanto su trabajo es enfocarse en las desigualdades estructurales entonces no es que no le importe la violencia hacia los hombres o la violencia hacia la gente blanca es que no es su puta competencia entiendes no es por ejemplo si me dices ahí por qué las cuidadoras de ancianos no cuidan a niños porque no es su trabajo no se dedica a eso se dedica a detectar qué desigualdades sociales hay por sexo por el color de piel porque además hablamos un montón del tema de la igualdad entre hombres y mujeres pero el ministerio de igualdad abarca más abarca bastante más que eso abarca educación abarca un montón de cosas entonces la violencia que sufren los hombres no se encuadra dentro de eso pero adrián tampoco es tan tan tonto en este sentido o tan ignorante no voy a llamarle tonto voy a llamarle ignorante en este punto que ahora te dicen hombre es que los hombres sí que sufren violencia mala lo va a decir hombre es el 80% de víctima o 70% de víctima de homicidio el 90% de agresión y demás y de ingreso en el hospital es impresionante pero solamente importa cuando las cosas les pasan a las mujeres es más yo te voy a añadir más datos si quieres en la tasa de suicidios el récord de nombres en la tasa de accidentes laborales el récord de nombres la tasa de muerte en guerras el récord de nombres en la tasa de ciertos tipos de trastornos mentales el récord de nombres lo que tú quieras te puedo sacar a mí a datos no me vas a ganar hay un montón de cosas que sufren muchísimo más los hombres pero a diferencia de las cosas que sufren muchísimo más las mujeres en su mayoría no las producen otras mujeres sino sino otros hombres es decir la tasa de agresividad que sufren los hombres en su inmensa mayoría más de un 90% es a manos de otros hombres mientras en el caso de las mujeres no es así por lo tanto no tiene nada que ver con una cuestión de igualdad en todo caso de crimen si quieren llamarlo así vale la desigualdad se basa cuando existe una relación de poder entre dos estratos sociales al tratarse del mismo trato social o del mismo grupo social o sector social en este caso en base al género es decir no existe esa esa relación de poder y por lo tanto no exista esa desigualdad que lo sufran más los hombres tiene que ver con otro tipo de cuestiones que por supuesto también se tienen que abordar vale pero es a manos de otros hombres entiendes en todo caso habrá que ver por qué la tasa de crímenes violentos la lideran los hombres por ejemplo no pero si quieres tener algo en ese aspecto esta gente dice que es de blandengues claro porque esta gente cualquier medida para que los hombres sean menos agresivos dicen que eso está mal que te quieren feminizar a los hombres lo que busca claro lo que busca el ministerio de igual de igualdad no es que los datos entre ambos géneros se igualen sino en el y en eliminar esa relación de poder porque además se argumenta que eliminando esa relación para eliminar esa relación de poder tienes que atacar a la desigualdad estructural y que eliminando esa desigualdad estructural también terminará reduciendo los datos de los que tú te quejas el problema es que o no lo entiendes porque no entiendes lo que significa desigualdad estructural o no te lo crees por cuestiones políticas porque más eres individualista de la hostia si no no sería san cap y por lo tanto rechazas ese concepto que él va a defender que es un concepto cuasi religioso que ahora viene la buena parte del vídeo aunque sea pues la completa minoría pues bien vamos a ver la entrevista no te puedes perder el próximo evento online y gratuito ha saltado a la policía 29 de septiembre hasta que los hombres no se impliquen si los hombres no se implican no vamos a poder acabar ni con las violencias machistas y con todas las desigualdades contra las que estamos luchando siendo consciente que se supone que iré a montero y demás están luchando contra las violencias machistas y la gran medida estrella que han hecho es la ley sólo sí así que en realidad lo que hace es bajar la condena de los agresores esa es la gran medida bueno sí y dar chiringuitos y demás y hacer más campaña electoral y que recibas paguitas simplemente por decir que ha sido violonizada y sin demostrarlo ni nada y todo eso vale aquí adrián está mintiendo en todo vale no ha dicho ni una sola verdad vale las penas la ley si sólo sí es y las penas no aumentan vale o sea no no se reducen perdón no tiene nada que ver ni con paguitas ni con la presunción de inocencia ni nada de eso simplemente uno de los haidos como dos grandes cambios os lo voy a enseñar aquí vale para que tengamos un poco la ley de libertad sexual la ley de organica de garantías de integridad de la libertad sexual para empezar es una ley que en su mayoría no hace distinción de género habla de agresiones punto final vale luego verdad que hay ciertos agravantes y ciertas cuestiones pero en principio lo que tiene que ver con las agresiones sexuales no hay una diferencia de género eso para empezar se centra en el tema del consentimiento que es uno de los grandes cambios es decir tú tienes que haber verbalizado de alguna manera es el consentimiento de una de una de un encuentro sexual vale que además se alinea es decir lo que dice la ley dice esto sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona que tiene que ver es el texto calcado del convenio de estambul de 2014 no es ningún invento de irene montero ni de las locas feminazis ni historias en minas vale pero lo que en que se basa este señor adriá para decir que las penas se bajan se basa en esto vale que en los delitos de agresión sexual donde no haya penetración de 1 a 4 años es serán de 1 a 4 años de prisión actualmente son de 1 a 5 cuando haya penetración será de 4 a 12 años en la actualidad es de 6 a 12 y se contempla un tipo atenuado de 12 a 24 meses y tú dices adrián si adrián se libera de lo que surja tiene razón las horquillas aunque sean mayores las penas son menores pero es que ha habido un cambio que adriano menciona que es que se ha quitado el delito de abuso sexual que implicaba penas menores en la otra ley se ha quitado y se ha incluido dentro de la agresión sexual por eso la horquilla se ha bajado un poco para incluir puntos más atenuados donde lo que hubiera sido abuso sexual hubiera tenido penas incluso todavía menores vale entonces lo que ha hecho es equilibrarse al incluir el abuso sexual como un tipo de agresión sexual se ha ampliado la horquilla un poquito hacia abajo y ahora los jueces tendrán la posibilidad de aplicar atenuantes y agravantes para ir moviéndose en esa horquilla es decir para interpretar de una manera más amplia qué es lo que ha pasado ahí y se han añadido agravantes como vulnerabilidad utilizar armas que sea una cuestión grupal que se ejerza violencia o daño grave relación de parentesco que sea la pareja de la víctima que se utilice sus sustancias químicas un montón de cosas que antes no se contemplaba vale a mí me parece que es más complicado a lo mejor de interpretar puede ser pero da más libertad a la hora de interpretar la legislación y de enfocarse en los casos no porque antes había acoso abuso y agresión ahora hay acoso y agresión y además hay un tipo atenuado en el caso de que haya muchos atenuantes para que la cosa se quede en una multa de 12 a 24 meses o una sanción menor vale porque evidentemente pueden haber conductas que no que no tengan que meterse dentro de los tipos más que tengan más agravantes vale además contempla una serie de protección a las víctimas pero no que sean mujeres para que dice claramente que sean niñas o niños por ejemplo y medidas de protección durante el proceso judicial vale porque muchas muchas mujeres que denuncian porque esto en su inmensa mayoría lo sufren mujeres esto es así se sienten violentadas durante el proceso de demostrar que han sido agredidas sexualmente vale pues la ley incluye protección también para para menores de edad además antes el delito el de el de abuso si no recuerdo mal prescribía a los 5 años el de agresión a los 10 años ahora hasta los 15 años no va a prescribir en ningún caso y se empezará a contar a partir de que la víctima tenga 18 años de edad vale 15 años pero va a tratar bastante más en prescribir que eso habría no lo cuenta vale define el acoso callejero como delito de acoso vale siempre y cuando se ejerza de manera humillante hostil intimidatoria vale también es bastante importante no se trata de llamarle guapa una chica por la calle sino de una cosa un nivel más alto vale sancionar la prostitución tampoco se especifica de mujer o de hombre y por supuesto se han incluido por eso sí un apartado de violencia contra la mujer pero por cuestiones muy específicas como la mutilación genital femenina explotación sexual matrimonio forzado para que la ley integral de violencia de género lo contemple porque no lo contemplaba vale y por supuesto énfasis en la educación prevención sensibilización campañas es que no sé dónde está aquí el chiringuito o sea de todo lo que he comentado no sé exactamente qué es lo que está mal exactamente porque al final el tema del consentimiento se ha copiado del convenio de estambul 2014 sabes que es una cosa al final ha salido una ley que además no ha generado mucha polvorera porque es que casi todo se ha mejorado y el hecho de contemplar campañas de sensibilización contra las agresiones sexuales es que donde de todo esto aquí la paguita es un poco el tema y mirar ya hay un par de preguntas que hay aquí porque por un lado está josé miguel no que dice la duda como tengo ellos cómo se demuestra eso vale de primeras hay una cuestión de por qué alguien se inventaría que la has violado tú es decir alguien con el que en principio tiene una relación medio bien no dices no es que puede es que la paguita y no hay una paguita porque te violen no hay una paguita por violencia de género como tal es decir la violencia de género puede ser una cosa que es una cosa que te dé ciertos efectos positivos en unos ciertos casos pero no no va con la chiquita el chiringuito no sé qué no sé cuántos o falso vale es en casos muy muy determinados no y luego para el tema de no es que esto como se demuestra tu palabra contra la mía es que por eso hay procesos por eso pillan a las denuncias falsas es decir el tema de los interrogatorios el interrogatorio judicial en la declaración coherente hay muchas cosas donde la gente cuando miente suele fastidiarla no hemos explicado parte de parte de lesiones tiene muchas cosas allí entonces claro todos esos elementos o sea no salen de la palabra todo está acompañado de un montón de pruebas vale va como un montón de cosas por eso ahí pillan cuando la gente se lo inventa que son una minoría de casos son una minoría en una minoría absolutamente ridícula aquí en casi todo el mundo donde se aplican esto y luego ahora imagino que no sé qué darse añadir algo adrián si es que por aquí están diciendo que a quien abuses es solamente de alguien yo lo metería cadena perpetua y me están diciendo por aquí que porque eso está mal yo por el principio de progresividad de las penas si yo matando a una persona y matando a 10 tengo el mismo castigo voy a matar a 10 vale si por tocar una teta y por y por penetrar torturar y quemar a una persona viva me van a meter lo mismo pues igual a penetro la que muy la viola no no en ese orden necesariamente vale es decir el castigo tiene que ajustarse de manera proporcional al daño causado precisamente para prevenir que el daño sea mayor vale porque se supone que además la prisión tiene un carácter de rehabilitación etcétera etcétera yo entiendo que es un tema peliagudo yo pero yo estoy hablando en todo en todo momento de lo que debe de hacer un estado de derecho con el sistema judicial evidentemente si una amiga mía me dice que le ha abusado a alguien yo voy y lo mato vale o le de una paliza o lo que sea pero yo no soy el estado si yo el estado le doy ese poder estoy provocando estoy provocando que a nivel social esos crímenes aumenten y lo hemos visto en todos los sistemas penales donde las penas son excesivamente elevadas efectivamente es que no más el tema es que lo que tenemos los ejemplos los ejemplos en los países donde la justicia es de carácter vengativo no es decir la justicia que quiere causar el máximo daño y le da igual reintroducia al individuo y además tiene casos tiene penas desproporcionadas es el caso eeuu donde la pena de muerte se consigue es relativamente se da relativamente fácil por la cadena perpetua claro los asignatos en masa las acciones brutales y tal son muy normales son muy habituales eeuu tiene unas penas gigantescas para todo y un índice de criminal de criminalidad brutal yo claro la mayoría de países que hacen lo mismo para estas cuestiones me baso en dos cosas uno mi formación como psicólogo y dos los datos y los países con menos criminalidad no son los que tienen las penas más altas sino las más proporcionales y ya está yo entiendo que es una cosa que te toca evidentemente que toca bastante yo entiendo que los asesinatos todo lo que haga daño a una persona evidentemente que te toca pero claro tú le quieres dar al estado ese poder y esas consecuencias que yo pienso a largo plazo lo que yo haría es otra cosa muy distinta ya a mí sí 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 abusa no violando un ser querido mío cercano te puede asegurar que me importa una mierda lo que haga de estado me da igual si pillan al tío no lo pillan no lo van a pilar porque me lo voy a cargar me da igual pero tengo que pensar a nivel macro empezar a nivel racional en ese nivel a esos niveles entiendo que es un tema complicado que enseguida pensamos a cadena perpetua para todo y luego se ha visto que eso tiene problemas de hecho europa que suele tener unas penas consideradas bajas en otros países no existe la pena de muerte creo que ante ningún sitio no sé si en algún caso la cara perpetua es muy residual y solamente en algunos casos de terrorismo de este súper loco y tal y claro la criminalidad muy baja la criminalidad es bajísima no aquí la mayoría de gente en españa piensa que la justicia no vale para nada y que las penas son muy bajas y tenemos unas tasas de criminalidad más bajas de europa vale entonces y la cosa es entender también que al final las agresiones sexuales y bueno que prácticamente todos los tipos de crímenes por no decir todos son consecuencias de la sociedad a la que vivimos poner el peso en el castigo o la cuestión judicial es no entender nada no entender por qué la gente hace las cosas es simplemente entender el sistema penal como una venganza como tú has hecho esto entonces pues nada al que robemos le cortamos la mano al que asesine lo matamos al que viole le violamos y implantamos el código de amurabi que estaba todo guapo tenéis que el código de amurabi está mucho en fin yo os entiendo a nivel emocional empatiza un montón con esa necesidad pero no es luego tiene las consecuencias a largo plazo son peores preguntan sobre japón vale de primeras hay varias cosas una japones sociedad muy conservadora y donde el cambio ha sido muy rápido y esta gente en 1800 y pico estaba con los samuráis y luego una sociedad donde los cambios tecnológicos fueron brutales su lado y dos japón en comparación con la mar y con muchos países que aplican alegremente la pena de muerte apenas aplica sí es decir en 50 años hay unos 750 muertos en japón claro en la ejecución es porque es gente es por múltiples múltiples y tal luego yo yo creo que aquí y es normal la mayoría subestimáis lo que es estar en la cárcel claro lo que es la privación de libertad en un entorno como la como una prisión habláis de estar encerrados 15 años como si fuera poco tiempo y como si no fuera nada a estas 15 años luego sales con 14 años a mí me dicen que me cierran 15 años y yo me tiro por la ventana me tiro por la ventana yo he trabajado en prisiones trabajado en un centro de menores sé cómo funciona el sistema penal por dentro sé lo que es la privación de libertad y yo no paso en una cárcel ni tres meses ni examen y fugo ni tres meses paso yo en una cárcel si se rehabilitaron o no no lo sé eso hay que mirarlo caso por caso pero cuando dicen ahí es que le ha caído otra cosa es que según el tipo de delito la condena no sea no se ajuste a derecho por una decisión del juez o hayan decidido una pena inferior a lo que le toca ok pero muchas veces incluso siendo justos con la condena y con los años la gente dice ahí es que le han caído 20 años que poco es entrar con 20 salir con 50 es una locura de eso por favor si es que me está comentando sara yo pensaba que la tontería de la prisión a la gente se le quitaría con la cuarentena pero si hubo gente que en un mes o dos estuvimos pero yo la cabeza pensad en la cuarentena pensad en la cuarentena y aumentaron no sé cuánto las las depresiones y la situación mental y gente se quedó con trastornos y estuvo dos meses en su casa con su familia haciendo lo que quería con sus objetos y conmigo lo que quería y tal y hablando con con su gente con la gente que quiere hostias y aún así un montón de gente cuando se lo toca súper mal los fachas queriendo quemar queriendo comer medio país en los conspiranoicos con el orden mundial etcétera hostias yo recomiendo que un día hagáis si creo creo que se puede hacer todavía una visita a una prisión una una y no a los y no a los peores módulos una visita donde están los funcionarios en fin no no vale eso todo el real pero pero que es muy chungo que te priven de tu libertad y que tengas que pedir permiso para absolutamente todo que te marquen los horarios de absolutamente todo no es que tienen tele y pueden estudiar a bueno maravilloso que no digo yo que no se lo merezcan digo que que creo que a veces se habla del encarcelamiento en prisión de una manera muy ligera como si estar tres años en la cárcel si fuera poco tiempo o sea eso fuera como madre mía pero si imagínate pues eso lo máximo que puede estar en la cárcel alguien en españa son 30 años que en la mayoría de europa son 20 o 25 en españa son 30 y me dicen que me encierran 30 años entras con 20 sales con 50 si estás con 30 si estás con 30 sales con 80 sabes que salga con sí claro con 80 sales con 60 ya en la galla es que no sé si se se rehabilitará o no crees que importa o sea que después de 30 si importa si se ha rehabilitado seguramente se pegue un tiro o sea evidentemente que hay casos y casos y cosas y cosas y yo entiendo el rollo pero pero pues eso no no caigamos en copiarle esta cuestión a la extrema derecha ya los partidos autoritarios que se centran todo el tiempo en aprovecharse de nuestra empatía y nuestra debilidad emocional y de nuestros miedos para aumentar las penas los castigos los no sé qué pues que no vale para nada y al final es decir se puede ser usado en tu contra y bueno hasta aquí el speech yo voy a seguir con el vídeo creo que habría que seguir no hayamos minutos y sí pero bueno siempre me gusta hablar de temas como he trabajado en el rollo pero para las víctimas reales por todos nada y porque es que van a soltar al tipo antes es muy loco y si la mujer violina al hombre pues no hay paguita ni hay nada no sé de dónde sacas eso pero vale o sea si eres hombre no importas eres desechable no pasa nada si se abusan de ti si te agreden nada falacia de reducción al absurdo porque la ley contempla los dos supuestos vale tanto si eres hombre como si eres mujer y también menciona que está luchando contra las desigualdades que hasta que los hombres nos impliquen no se acabarán con las desigualdades vamos a ver qué desigualdades siendo conscientes de que las mujeres somos protagonistas de la lucha pero pero a ver si tú quieres acabar con las desigualdades no tiene ningún sentido que las mujeres sean desiguales a los hombres dentro del movimiento feminista no puede ser no tiene sentido sustituir unas desigualdades por otras desigualdades bueno es acabar con las antiguas desigualdades pero no con las desigualdades en general aquí se hace la picha un lío porque evidentemente no entiende nada ya está él dice que el hecho de que hombres y mujeres dentro del movimiento feminista tengan papeles diferenciados significa que estás implementando una desigualdad y que esa desigualdad se utiliza para sustituir la desigualdad a nivel social es decir la picha un lío punto 1 que hombres y mujeres dentro del movimiento feminista tengan que tener papeles diferentes no significa que tengan papeles necesidad que haya una relación de poder que decir que unos estén dominados por otros que es lo que se critica significa que las mujeres tienen que tener un papel protagonista porque son las que sufren la desigualdad lo que no tendría sentido es que si estamos aquí vale los roles dentro del movimiento sean los mismos no tiene sentido en el movimiento antirracista esté liderado por blancos no tiene sentido que el movimiento obrero esté liderado por empresarios pueden participar ayudar apoyar pueden hacer y al final tampoco es una imposición entiendes es una negociación dentro de un movimiento social vale para que sea coherente con lo que pide el movimiento y por supuesto haría eso no tiene nada que ver con implementar eso de alguna manera a nivel social y sustituir un patriarcado con un matriarcado estamos hablando de organizar un movimiento social y hasta eso está en debate ya que me estás contando ya no es una reducción al absurdo es una falacia de la pendiente resbaladiza de bueno si las mujeres son protagonistas en el movimiento feminista van a acabar instaurando un matriarcado y tú claro que sí chavalote no sé estás viendo fantasmitas y yo creo que es porque no entiendes o no te interesa entender cómo funciona el movimiento feminista porque yo me considero feminista o aliado o lo quieras llamar he participado toda mi vida en movimientos feministas y no he tenido ningún problema para nunca nada ni me he sentido dominado ni subvertido ni blandengue ni podías en vinagre no pasa nada lo que sí que es verdad que no he cogido la pancartita y me he puesto delante porque no toca tío ya está no toca es decir nadie nadie me lo tendría ni que decir no toca tío ya está es una cuestión de sentido común evidentemente como tú no compartes ese principio no lo entiendes pero no tiene nada que ver con que a mí me dominen las mujeres en ese contexto concreto quiero decir que además este lo típico como has dicho no de ver fantasmas todo el rato que es una cosa del movimiento ultra conservador en general no en plan de o no y el peligro del racismo anti blanco y nos van a dividir todo eso no existe o carece de poder social para hacer absolutamente nada y esto es como el gran problema además esto me hace mucha gracia como la publicidad que utilizaban para atacar a sufragistas que era que los hombres tuvieran que hacer las tareas que hacían las mujeres o sea el temor era que les hicieran lo mismo que están que ellos estaban haciendo no esto es un poco de hoy y acabaremos nosotros dominados y haciendo las cosas del hogar nosotros y la estatística no porque entiendes que el que tenía el poder el que tiene el poder la dominación eres tú o eras tú no exactamente lo que no tiene sentido es que si quieres eliminar la relación la relación de poder en la sociedad dentro de un movimiento social que pretende eliminar eso los hombres siguen llevando la voz cantante eso no tiene sentido o la misma voz tampoco tiene sentido porque si lo si lo pones al mismo nivel se termina reproduciendo la misma relación de poder pero bueno en fin que no podría que que no cuela tío que yo yo de verdad que al porque simplemente las estás cambiando un esclavo que de golpe su esclavista lo vende a otro esclavista y lo tiene otro esclavista se ha librado de su amo pero tiene otro entonces pues no es más libre simplemente tiene una esclavización diferente ya está que igual es mejor aquí es adrián divagando que esto pasa en todos sus vídeos pues tienes que aceptarlo y ya está hay que quererle igual y por amo puede ser pero también puede ser peor y puede ser que estas nuevas desigualdades pues os gusten más a vosotras porque os ponéis a vosotras como protagonistas y como principales y demás pero el darle la vuelta a la tortilla de una tortilla que nos gustaba sigue siendo una tortilla mala feminista pero ojo de los creadores de las peras y las manzanas de una botella la tortilla a la que se le da la vuelta de adrián maravilloso recibe trabajos locales con anuncios de servicios locales de google cuando se trata de tu evidentemente si los hombres no se implican no vamos a poder acabar ni con las violencias que se ejercen contra las mujeres por el ojo yo aquí no estoy de acuerdo con ir en montero yo creo que las mujeres no necesitan a los hombres para nada es cierto que si los hombres se implican en el feminismo será más fácil pero necesario 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 pero bueno evidentemente adrián no va por ahí de ser mujeres hola porque siguen todavía con lo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres cuando todavía no se ha demostrado en ningún momento que se esté ejerciendo ningún tipo ni que ninguna mujer haya sido víctima de ningún tipo de violencia por el hecho solo de ser mujer o sea que una persona vaya caminando por la calle de golpe diga onda si eso es una mujer vamos a por ella es que no ocurre es que me recuerda a la película de naranja mecánica de cuando los chavales esos iban a se encontraron con un vagabundo y por el hecho de ser vagabundo van a por él es que eso no ocurre con las mujeres efectivamente no ocurre adrián mi pregunta es quién te ha dicho que eso ocurre o sea quién te lo ha dicho porque os lo habéis inventado es otro hombre de paja que os habéis inventado que la gente que defendemos las desigualdades estructurales defendemos que cuando decimos que las mujeres sufren agresiones violaciones o desigualdades por el hecho de ser mujeres es una cosa consciente que los hombres van haciendo precisamente el concepto de desigualdad estructural quiere decir que como resultado de tus creencias tus valores y aprendizajes en su inmensa mayoría inconscientes se ejercen relaciones de poder que provocan estas conductas vale no que tú vayas por ahí matando a la gente porque mujer o violando la porque mujer vale simplemente es algo tan sencillo como que si no fuera una mujer no lo harías que tú dices eso no está demostrado no lo que no está demostrado es que se haga de manera consciente pero cuando existen toda una serie de datos de desigualdad donde se ve claramente esa descompensación no sólo a nivel de tareas domésticas sueldos violaciones agresiones y toda una caterva de conductas en todos los ámbitos sociales que afectan especialmente a las mujeres y que si igualas el resto de las variables no se dan quiere decir en ciencia que esa variable es la que está provocando esa conducta decir la variable de ser mujer por eso se dice que por el hecho de ser mujer las sufres evidentemente hay otras variables que pueden influir pero eso no quiere decir que el hombre diga hostia una mujer pues como eres mujer te pego no no es así no es así es consecuencia de la desigualdad estructural ya está es que no entiendo a roma gallardo le pasa lo mismo tío o sea no entiendo qué es lo que no se entiende de eso es decir si de cada 100 agresiones en el seno de la pareja 80 a la sufre la mujer a manos de un hombre es que la variable mujer importa que lo que es que no tiene más es que la variable mujer es la que está interviniendo ahí la variable que uno sea mujer y la variable que otro sea hombre porque hay una relación de poder inmersa en la sociedad esta es lo que decimos no que no que el hombre diga hostia estoy con una mujer como es una mujer pues le pego por mujer no 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 evidentemente no puede pasar en algún caso pero evidentemente no adrián vale dejaros ya de esa chorrada tío que no que no lo hemos dicho nadie nunca en ningún momento vale es por mucho que se empeñeis no es verdad y no entiendo que no nos empeñamos adrián os empeñáis vosotros que es un invento vuestro como los de maldito bullying neutral pues no están desmintiendo esto a no más que son progres que porque no hay nada que desmentir ya está la teoría de la conspiración eh ahí detrás o son progres no desmienten bulos están hechos para desmentir cosas de la derecha y de vez en cuando para disimular algo de la izquierda ni tampoco tú sabes por qué desmienten más cosas de la derecha que lo de la izquierda no te lo voy a decir voy a dejar que lo digas tú es que es no no en los verificadores de información no mienten y de vuelta y todo el rato mintiendo si tú estás todo el rato desacreditando los estudios sobre el género y sobre la desigualdad de la mujer que estoy investigándose desde los en los 80 empezaron los primeros planes de igualdad en europa o sea estoy investigándose a nivel a nivel de instituciones antes de los 50 o 60 quizás antes no no sé y tú todo eso dices que eso es mentira eso porque la gente ha vuelto loca y no está aplicando o estudia las universidades aplican las grandes instituciones no entiendes que lo que es una chorrada es lo que dices tú lo que no está apoyado en datos es lo tuyo y quieres convencer a la gente justo de lo contrario es que lo de esta gente me parece espectacular enteramente sí las desigualdades estructurales que yo creo que es una reflexión que también hay que hacer que esto no es una apelación solo individual a cada hombre creo que reflexionará también un poco sobre ello sino también una auto ojo porque todo esto viene de un vídeo o sea adrián ha hecho un vídeo simplemente porque viene montero ha dicho que para erradicar la violencia machista estaría bien que los hombres se implicaran ya está ese es el origen del vídeo y el título es pretenden que seamos sus esclavos y tú chacho la falacia de la pendiente rebaladiza mejora de la historia o imposición de responsabilidad como instituciones porque los cambios tienen que ser estructurales la religión católica tenía el pecado original tú simplemente por haber nacido ya eras pecador y hasta el bautizo no te libraban del pecado original es decir tú tenías que entrar en toda la institución y en todas estas cosas de católicas y tal porque si no ibas al infierno ya por nacer te ha exportado bien te ha exportado mal vas al infierno porque no te han dado el bautizo y que bueno y igual ahora que no algún parche nuevo lo han cambiado pero antes creo que era así el lore no sé si sigue siendo canon honesto por cierto esto de hablar de canon y tal parece muy como que estoy hablando de marvel y cosas así puede ser que algún católico se ofenda pero es que viene de la biblia lo de canon y no canon y tal o sea realmente así es como se usa bien así que no creo que se ofende ningún católico se ofenderá a lo mejor alguno que no se hace demasiado católico y diga más respeto a los católicos realidad lo de canon tiene canónico aquí adriada tiene razón lo decano viene de canónico nada que objetar cuando tiene razón pues tiene razón a mí me parece anecdótico viva españa en realidad tu país te roba cada minuto cada vez no sé parece interesante yo lo suelto aquí porque información no sé pues eso que en la iglesia te tienes que bautizar y en el progrerío pues eres machista de nacimiento porque la cultura es machista entonces tú eres machista te tienes que deconstruir que sería el bautizo toda esta procesión todo esto de la comunión y todo esto pues serían los test de deconstrucción y todas estas cosas que al final pues se parece muchísimo a mí me maravilla esta comparación entre religión y y feminismo me parece me parece maravilloso o sea es de lo mejor que he escuchado en mi vida vale pero bueno vamos a desmentirlo un poquito va hay una diferencia fundamental tú haces esa comparación porque lo que la idea que estás intentando vender es que el feminismo es un dogma de fe es decir esto es así porque sí y en verdad las desigualdades estructurales están demostradas científicamente vale lo que pasa que para poder argumentarlo tú has utilizado otra falacia de de apelación al ridículo o de hombre de paja un poquito todo diciendo que nosotros argumentamos que como naces en una sociedad machista eres machista de nacimiento y te tienes que deconstruir esto es así de manera muy simplificada vale esto es más un eslogan que una realidad tangible vale si te hubieras interesado un poquito lo entenderías un poquito mejor pero yo te lo puedo explicar para eso estoy aquí explicártelo ya va yo tiene la suerte de que soy psicólogo y algo algo de esto se vale muy buena parte de tu personalidad tus creencias y la dirección que tomas en tu vida la obtienes mediante tus procesos de socialización aquí es una serie de valores de creencias que además lo que se comparten de manera cultural y social vale es lo que hace que si tú te pones una falda y vas por la calle la gente te mire raro por ejemplo es decir la libertad individual que tanto defiendes es un poco anecdótica eso sí que es un dogma de fe vale porque evidentemente como tú te comportes y como lo que tú pienses lo que tú creas está condicionado por la sociedad por lo tanto hay una serie de pensamientos creencias y actitudes que refuerzan esas desigualdades esos roles de poder entre hombres y mujeres que se siguen transmitiendo de generación en generación y que en mayor o menor medida todo el mundo los tiene quiere decir eso que tú eres machista y crees en eso a tope y que todo el mundo nace súper malo y súper tal no significa que la mayoría de las veces sin darte cuenta replicas comportamientos que refuerzan esos roles de género como sé que no es un dogma de fe porque cuando mira los datos observa que esas desigualdades se dan en prácticamente todos los ámbitos como es posible que se den esas desigualdades en todos los ámbitos de una manera tan extrema y tan visible si resulta que nadie es machista y que nadie tiene esas creencias no tiene ningún sentido vale entonces cuando hablamos de deconstrucción o de desaprendizaje hablamos precisamente de librarte de esas creencias con muchas actitudes y pensamientos que son machistas ya está no en ningún bautizo no en ningún ritual no es de hecho no es un punto en concreto de hecho es una cosa que dura prácticamente toda la vida porque es imposible librarte pero bueno hablamos del machismo y hablamos de muchas otras inercias dinámicas y cuestiones que tenemos metidas en la cabeza y que es difícil librarte de ellas que te chocan que pero bueno pero que los seres humanos que esto sepan de cada día de la psicología que tenemos sesgos que tenemos y por eso las mejoras y los avances sociales tardan generaciones en producirse vale por eso es muy buena parte de la sociedad estadounidense sigue teniendo conductas racistas porque es que la apartheid en la parte y no él los plenos derechos civiles en eeuu se consiguieron en los 60 ya hace nada después de un gran historial de esclavismo de machismo de racismo y de explotación de la población negra entonces eso esas creencias que se han cultivado durante ese tiempo todavía siguen perdurando pero esto no es una cuestión consciente y deliberada en muchísimas ocasiones en otras sí no es que todo el mundo nazca malo y punto entiendes va por ahí no es una cuestión de blanco o negro habría porque además luego cada persona es un mundo evidentemente habrá personas más condicionadas por esos pensamientos o menos pero es una realidad que eso existe vale la sociedad sigue siendo machista hay sociedades más machistas que otras evidentemente pero vamos que comparar esto con los dogmas de fe que es que eso está caballo y rey y que además no tienen ningún tipo de evidencia científica me parece un poco tramposo es una analogía un poco de mierda podría poco de mierda todo lo siento eso sí me encanta que vea la religión como algo negativo yo te lo voy a comprar como lo cual es curioso como tu camiseta también te la compro lo cual es curioso porque habría que preguntarle en los cientos países donde hay movimientos libertarios y tal vez están los liberales qué tipo de creencia suelen tener no en especial quién suele apoyar el cristianismo allí porque vamos suele ser el libertadismo y el liberalismo básicamente nada de iglesia y estas cosas sí entonces sí creo que por eso en parte habría se definió como ancapi no como libertario pero bueno y eso ya son movidas suyas habría dentro de todo este ámbito es un taller un poco especial pero creamos que ese espacio que ocupábamos está trufado y por cierto está aquí comentando que me interesan teneros con pero los vídeos de esta gente no están hechos para el tarjet de que están hechos al que no importan los hechos y no reafirmarse es útil desmontar los discursos de esta gentuza tal no es mejor no darles ningún tipo de pábulo aquí hay dos cosas una entender cómo funcionan esos discursos y entender por qué pueden estar mal que algunos casos son muy evidentes por ejemplo los de adria son relativamente evidentes los de infoblogos son muy evidentes pero aún así hay datos que se nos pueden escapar no también es un tema argumentario y dos el tema del pábulo antes quizás tenía sentido es decir cuando esta gente tenían 5000 seguidores no tenía ningún sentido desmontar sus vídeos ahora que algunos de estos tienen 100.000 seguidores otros 200.000 no hay ningún problema ahora que sus discursos llegan a mucha gente sí que está muy bien desmontarlos vale y que respondan ellos pues que respondan y si busque ahora los que tengo menos visitas ahora somos nosotros perfecto sabes si además estos vídeos precisamente están hechos para el vulgo o sea para la gente que no tiene ningún tipo de conciencia política precisamente vale bueno vamos a seguir que quedará ya tres minutitos y es lógico porque la religión católica es lo que más ha convencido pues a occidente lo que más ha permeado en la cultura las historias o los cuentos o las leyendas o los hechos según quien lo diga no pues que más credibilidad y de más afianzado la cultura española entonces todo lo que se parece a la religión pues es lo que más convence porque es una estructura que ha estado durante 2000 años optimizándose para convencer entonces me estás diciendo que los valores de la religión católica han influido la construcción de la sociedad occidental y por eso todo lo que se parece a esa estructura que ha afianzado la religión a través de sus valores a través del tiempo influyen en que se acepten mejor en sociedad y que por lo tanto ese tipo de discursos calen más y sin embargo eso pasa con la religión católica pero con el machismo no joder adrián si al final vas a querer tú también en las cuestiones estructurales pero haga lo que te interesa la religión si los valores religiosos la construcción de la sociedad occidental que evidentemente se asienta sobre el protestantismo y sobre la religión católica eso sí tiene su influencia a día de hoy y todo lo que se parece a eso evidentemente tiene mayor aceptación pero el machismo no no sé tío yo no lo veo no lo veo te compro lo que has dicho de la religión es verdad pero también pasa con más cositas tío vale dale una vuelta y aunque no hagas un vídeo aunque luego me lo tienes por tierra pero dale una vuelta cita que por cierto la religión católica ha ido muy de la mano con el machismo y qué gracioso sea los valores de la religión efectivamente han permeado a la sociedad y el machismo el catolicismo es uno no habéis robando a la mujer papel de los cuidados papel la mujer madre los hombres a la esfera pública de la vida las mujeres la esfera privada joder y aparte que es que los hechos del machismo son innegables es decir tú ves la vida hace 40 años las mujeres apenas tenían derechos y estaban ahora ya unos 50 90 50 del país en el caso de europa el este menos no sé qué y para algunas argumentaciones sí pues han cogido eso ya han pillado la estructura del esqueleto lo han tirado por ahí y es una buena herramienta la verdad es una buena estrategia hacerlo así pero es que canta demasiado es que madre mía y encima como los hechos no acompañan lo más mínimo que es que es el hombre que más violencia sufre pues entonces no es que no cuela no cuela eso a manos de otros hombres por lo tanto no hay una relación de poder lo que hemos dicho antes de que sea por el hecho de ser mujeres y todas estas cosas yo lo siento pero es que es lamentable y ridículo pero bueno oye hay gente que se lo cree que razones lamentable y ridículo aunque creo que no hablamos de lo mismo pero para eso estamos aquí para seguir difundiendo mentis y demostrando todas vuestras mentiras y manipulaciones y demás aquí somos un dique contra pues estas que nos quieren quitar derechos que quieren desigualdad ante la ley desde el ministerio de igualdad es todo muy compuso pero bueno yo yo de sangre argumentos cero y que sí que está muy bonito el acabar con las violencias contra las mujeres y todo eso y que sí que todo el mundo tiene que implicarse en que todo el mundo tenga una vida digna una vida segura una vida pacífica y demás pero porque nos tenemos que centrar todos en lo que les pasa a las mujeres porque no hombre desde el ministerio de igualdad sí tío del ministerio de igualdad se centrará lo que tiene que ver con igualdad desde el ministerio de servicios sociales por si de eso del trabajo por de las cuestiones laborales nadie está diciendo que haya que centrarse únicamente lo que les pasa a las mujeres hijo mío pero el ministerio de igualdad pues se ocupa de su campo nadie está diciendo que lo de las mujeres sea lo más importante del mundo no sé si es algún tipo de complejo tío no sé lo que es además me hace gracia que dice no que ellos como desmontan las mentiras de los progres no has puesto un puñetero dato ni un dato de que que vale lo que dices al contrario todos los datos estructurales que manejan la práctica totalidad de gobiernos dicen que hay una desigualdad estructural hasta de las mujeres hacia las mujeres que es algo evidente es decir que es algo evidente en muchos países a día de hoy aún y tú dices que la realidad no nos sujeta pero cuántas mujeres mueren asignadas las manos de su pareja a día de hoy en españa cuánto ha tratado las mujeres en acceder a puestos de poder o el techo de cristal no sé que todo esto está demostrado en un millón de informes lo aplican todos estos datos y para ti es absurdo si el que eres el que hace propaganda y hace ideología sin datos sin aportar nada eres tú porque es que no podrías aportar datos no tienes que estar todo el dato con mentiras titulares sesgados además en todos los vídeos siempre hay algún momento en el que te da la razón no o sea siempre hay un momento en que sin darte cuenta te da la razón sabes es como que divaga tanto yo creo que no se prepara a los vídeos que ojo es una técnica tan válida como cualquier otra entrarnos en las todo tipo de violencias todo todo toda la violencia está mal entonces porque no centrarnos en toda porque sólo preocuparnos de las mujeres porque no preocuparnos de los hombres porque crear puntos violetas en las fiestas y en los eventos donde pueden ir las mujeres a las que les haya pasado algo pero que por la relación de poder porque hay una desigualdad donde la mujer está subyugada al hombre también hay leyes que protegen a los niños a los ancianos también están las leyes de delitos de odio porque porque se considera que ante una desigualdad estructural tiene que haber un mecanismo compensatorio evidentemente si tú no crees en esa desigualdad estructural pues te parece que te están atacando a ti pero no es el caso dudo mucho que un hombre que los hombres necesitemos un punto violeta o un punto donde ir si no violan yo lo dudo mucho adriá que lo intentes proponer es muy ridículo increíblemente ridículo bastante ridículo tío a mí me daría vergüenza decir eso en público la verdad si va un hombre que le ha pasado algo no 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 aquí estamos preparadas solamente para mujeres hemos aquí un mecanismo súper especial para para la sumisión química para los pinchados para hacer de reducción al absurdo que reciben las mujeres los hombres no los de las mujeres aunque no haya habido un solo pinchazo jamás ninguno haya resultado ser verdad me encantaría adrián que cogieras a 50 hombres que conozcas y cada uno hiciera una lista de las agresiones sexuales que han sufrido vale incluyendo tú y luego de una lista de 50 mujeres y que te digan las veces que han agredido sexualmente vale los que tú quieras a mí me da igual de manera anónima porque claro que si no es más complicado y luego con esos datos haces otra vez este vídeo y los enseñas a ver si tienes huevos no los tienes te lo digo yo porque la realidad la sabes en realidad yo creo que la realidad la sabes y que haces este tipo de vídeos por una cuestión ideológica pero bueno como no lo puedo demostrar me callo pero a ver si lo haces hombre yo no conozco a una sola mujer en este mundo y he conocido a muchas no conozco una sola mujer que no haya sufrido algún tipo de agresión sexual ni una ni una no me toques los cojones eh tenemos aquí un portoglo guapísimo por los pinchazos que les dan a las mujeres por el hecho de ser mujeres y que se los dan los hombres aunque no se haya pillado nunca ningún hombre haciendo nada una mujer así todo todo patriarcado eh yo lo he visto créeme tengo pruebas aquí no te las tengo un amigo de un amigo mío tiene tiene las pruebas y mi amigo del pueblo también que hagas broma de esto me parece ya mal vale una cosa es que defiendas tu basura pero es en este punto has cruzado que me parece bien una línea un poco ética vale así que relájate un poquito tío que además para lo que le queda tu vídeo de mierda creeme ah y en serio alguien le sorprende que todos estos políticos quieran reprimir precisamente esta masculinidad que consiste en iniciativa amor propio en afán de superación de conquista de conseguir cosas de conseguir tus propios objetivos y demás en serio no os parece normal que quieran deconstruir toda la parte esta de ser los que tiran palante y no pues esta actitud de la mujer de pues atender de los cuidados y todo eso porque eso parece como que lo aplauden no y que cuando un tío adquiere esas responsabilidades esas maneras de actuar y tal pues lo aplauden o sea no es que quieran repartir estas actitudes y hacer una mezcla entre pues lo genuinamente masculino y lo genuinamente femenino sino que quieren eliminar lo genuinamente masculino y que todo sea lo genuinamente femenino es gracioso que el tipo el tipo este diga esto cuando se ha viralizado el vídeo de de un personaje que creo que era un futbolista que le han preguntado en la resistencia por sus hijos y no sabía a qué curso iban esto te lo acabas de inventar vale cuando hablamos de eliminar o transformar la masculinidad hablamos de los aspectos evidentemente que son negativos o sea de ser echado palante o sea todo lo que tiene que ver con lo masculino que sea positivo hombre evidentemente te lo vas a quedar vale todos esos rasgos que has dicho asociados a lo masculino son positivos lo que queremos precisamente es que por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre no te tengas que estar predispuesto a unas conductas determinadas y que por supuesto las que son negativas para un género o para el otro sean eliminadas ya está o sea es que no sé no sé cuáles son tus fuentes de mierda tío es que no sé cuáles son yo cuando informo sobre lo que quiere la extrema derecha me hincho a ver vuestros vídeos de mierda y vuestros y vuestros argumentarios y vuestros programas y lo que veo que no decís no lo digo y lo que digo que es interpretación yo digo que es interpretación si yo digo creo que tú vas por aquí digo creo entonces lo lógico sería diría que dijeras yo por lo que he leído creo que la izquierda está pensando esto entonces diría bueno por lo menos pero que lo está diciendo como si fuera una realidad categórica y es mentira cuando hablamos de la disolución del género o de abolir el género o de construir el género no hablamos de que todo el mundo se comporte como una mujer es que de verdad no sé es que no sé dónde cojones has leído eso vale que lo que queremos es que evidentemente ni las mujeres estén predispuestas a ser las cuidadoras máximas de la vida y que te cambien los pañales y te laves los cazóncillos ni los hombres sean los que estén predispuestos a pegar palizas a tener los trabajos más duros sabes me parece algo lógico que cuanto menos roles sociales hay más libertad hay tú que define tanto la libertad no no sé hijo mío bueno hasta aquí el vídeo este particularmente yo creo que él lo tiene mucho más claro y que bueno confundo todo de una manera claramente ideológica y ya está sabes mi opinión yo creo que está bastante claro no pero bueno me parece que es su estrategia típica o juntar un montón de realidades sesgadas media verdades y tal y difundirlo todo como si esto fuera lo que dice la izquierda a sus oponentes políticos sí para que está diciendo en el chat que lo que ha dicho puede ser un delito tal no sé qué bueno no sé si lo que ha dicho es constitutivo de delito no particularmente no lo creo simplemente pues se ha reído de de mal gusto eso sí de bastante de mal gusto pero bueno no sé me sorprende tirando a poco sabes si yo creo que es un poco eso 7 existe la posibilidad de que sea solo un vendido de derecha estando de complacer a su público conservador sí claro que está opcionado con la guerra cultural y atacar las ideas de la izquierda y lo hará argumentando lo de cualquier manera ir como hace él mintiendo sin aportar datos sesgando ironía claro eso es muy fácil no está discutiendo nada con una persona no puedes no puedes argumentar sin un debate no hay nada que preguntar comentando no vale para los vídeos es muy sencillo y bueno hasta aquí el desmontando a la ultraderecha efectivamente termina hay aquí una noticia que es un poco exclusiva creo si no se ha muerto y sabe segunda exacto otra vez una entrevista a macarena onana del abc que ha sacado el hacha contra la gente de box habla de falta de respeto y de democracia interna y de que cuando se pidió la reunión con abascal se activó su linchamiento la vacinaria de titular carne lo que hemos estado hablando de sí pues nada maravilloso no se jodan ya con esta escala de tensiones facha wars facha wars sí bueno el tema de de adriá posee pero va muy en la línea de todo este tipo de vídeos bueno los hay más heavy menos heavy más radicales menos radicales pero bueno es el discurso que les ha hecho triunfar evidentemente se lo crean o no se lo crean van a ir a muerte con eso o sea por la pasta por la ideología las motivaciones reales al final no las conocemos porque no conocemos a las personas yo particularmente y esto evidentemente es mi opinión yo creo que adriá es un machista de manual intenta disfrazarlo de discurso ideológico yo creo que él es de esas personas que son machistas de manera totalmente consciente y consciente de que todo lo que decimos es cierto e intenta buscar apoyarse en un discurso que le permita seguir manteniendo sus privilegios yo creo que de esas personas que son plenamente conscientes de que de que lo hacen mal y de que son así a mí la sensación que me da me puedo equivocar y a lo mejor pues es un tío que pues bueno le han comido la cabeza o no tiene mucha idea o tal pero yo creo que por lo que he visto de él y le conozco de él ese ojo cuidado vale pero bueno al final como siempre hemos comentado esto es mi opinión no deja de ser poco importante la persona que haya detrás del discurso o que haya detrás del vídeo lo importante es el vídeo el discurso el argumentario y desmontarlo y evidentemente respeto máximo no insultar bla 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 vale y este tipo de cosas porque evidentemente no no son justificables y no se deben de promover vale más allá de eso ni tampoco nadie nuestro ha hecho nadie lo hemos nunca lo hemos hecho ni lo hemos promovido pero bueno siempre queda es mala persona sabiendas y monetiza vídeo conscientemente no estaría no sé no sé no me gusta hablar de buenas o malas personas me parece que son adjetivos muy genéricos y al final pues no le conocemos no pero yo creo que viviendo conductas que ha tenido fuera de youtube yo creo que es una persona pues que en este punto no se comporta como debe por envasar sus propias creencias más allá de eso pues bueno no deja de ser mi opinión y al final es poco relevante vale por otro lado es una de las pocas personas que se ha mostrado abiertamente favorable a que comentemos sus vídeos bueno y un tío blancotero también en plan de no no hace lo que te la gana con mí y es y es uno de los también uno de los pocos bueno en verdad me he peleado con casi todos pero bueno adrián es un tío que le hablas en twitter y te responde casi al segundo o sea y mantiene largos debates contigo y largos es yo he hablado con él bastante por twitter y tal y bueno es curioso porque a mí en twitter me parece bastante bueno tiene tweets muy jodidos pero a nivel de hablar y de conversar por ejemplo roma gallardo me parece bastante más insultante bastante falta bastante más al respeto que haría a la hora de hablar en el tú a tú pero bueno eso ya son experiencias personales sí un poco aparte sí bueno pues nada yo creo que la verdad es que el programa ha estado bastante interesante con la visita de dani la verdad hemos podido analizar un poquito todo el tema de box no todo lo que está pasando a ver qué pasa ahora con el tema de olona por lo que estamos viendo se está caldeando un poco el ambiente que era más o menos una de las una de las teorías la teoría más probable que hemos manejado aquí luego el tema de actualidad sobre todo el ojo italia pero ya vamos a ver qué pasa el domingo tiene pinta de que está claro lo que va a pasar y la semana que viene intentaremos comentar lo largo y tendido las consecuencias que puede tener y bueno diría que encantado por la verdad pero no ahora es que ha sido insoportable tiene que escucharlo porque además es eso tampoco es que haya que haya mucho que desmontar no porque no no ha sido es muy categórico no es decir no es que tengamos datos falsos o tal es que te la suelta es mentira pero da igual como lo decía así de carrerilla exactamente pero bueno sin más otro día traeremos falta hay muchos que no hemos traído no traído a david santos y tal no hay santos a roma gallardo tampoco lo he traído pero bueno ahí hay hay material por ahí es que el problema de roma gallardo por ejemplo es que siempre habla de lo mismo que se habla de lo mismo entonces es un poco un poco repetitivo y david santos a veces un poco también entonces es como uff no no son muy interesantes a veces para desmontar vale y aparte de eso un poco por ejemplo roma gallardo es poco de hacer vídeos hablando como tales son siempre comentando cosas son es difícil es un son formatos que para mí me notan un poco complicados pero bueno todo se andará vale iremos viendo si tenéis alguna cosa más alguna pregunta alguna cuestión claro qué queréis comentar y si no es la una y cuarto ya si no es la una y cuarto a la espalda efectivamente pues bueno nada gente muchas gracias por estar otra noche más aquí ya aquí cuando está una y cuarto os recuerdo que podéis seguirnos en el descubierto punto org y de ahí de todas nuestras redes y de bueno el primer directo fuera semana pasada cada que también esto es muy interesante también gracias bastante y fue ese fue el primero y a partir de ahora ya cada miércoles estamos por aquí exacto con este nuevo diseño que estaba súper guapo también hay un vídeo de despedida hace los vídeos para todos los transiciones tenemos de todo de todo tenemos para para vivir me perdí uno no pasa nada lo subiremos lo quiero subir esta semana a youtube ya para que lo podáis ver además el desmontando de la semana pasada a mí me moló mucho porque del tema este de la inclusión forzada de la sirenita todo este rollo y en la parte del debate tuvimos a rubén hud siempre es un placer tenerlo por aquí la verdad y estuvo también muy interesante sobre el tema de ferreras y tal a ver si lo puedo subir prontito y nada más pues bueno gente un auténtico placer como siempre y nos vemos el método es que viene a las nueve y media en el que viene